Con mi ritmo bien sabroso, tengo el cumba para gozar Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar Para que baile, para que goce Con mi ritmo bien sabroso, tengo el cumba para gozar y a bailar Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar Malanga eh, malanga eh 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 Para que bailes, para que goces, para que nenas, en su ritmo bueno va a bailar. Báilalo, báilalo, báilalo ya, en su ritmo bueno va a bailar, como lo bailan hay en San Juan, en su ritmo bueno va a bailar. Pero la broma te llama, con yo, con yo, para bailar y para bailar, en su ritmo bueno va a bailar. Báilalo, 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 báilalo ya, en su ritmo bueno va a bailar. ¡Caoco, saoco, saoco, saoco está rico! Tengo un ritmo bueno pa' bailar 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 Baila por mi rumba Aunque no te guste, baila por mi rumba Pero la baila no te atrabata Ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Con cajero mi rumba Bóbelo, bóbelo, bóbelo ¡Viva la pancita! ¡Viva la pancita!